...que el apoyo al Team Tableta. La verdad estoy muy contento de pertenecer a este gran proyecto donde es La Voz Kids. Y de verdad, cada domingo me la paso muy a gusto, porque a veces me hacen llevar 8 kilos. Y de verdad estoy orgullosamente feliz de representar a México. Así que, de verdad muchas gracias por todo ese gran apoyo. Y seguimos avanzando, ando por ahí cambiando a la propia inspiración. ¡Qué raro! ¡Márcalo para adelante! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué raro! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué raro! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué raro! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!